James y el melocotón gigante, de Roald Dahl. Resumen editar. James Henry Trotter es un niño que vive feliz con sus padres en una casa junto al mar. Desafortunadamente, cuando tiene 4 años, un rinoceronte fugitivo con un extraño apetito carnívoro del zoológico se come a los padres de James y termina con sus dos días crueles, Spiker y Esponje. En lugar de cuidarlo, lo tratan mal, lo alimentan de manera inadecuada y lo obligan a dormir en el suelo desnudo. Después de que James había estado viviendo con sus tías durante 3 años, conoce a un hombre misterioso que le da una bolsa de cristales mágicos, y le dice a James que los usen una poción que cambiaría su vida para mejor. Mientras regresa a casa, James tropieza y derrama la bolsa en el suelo, perdiendo los cristales mientras cavan bajo tierra. El melocotonero cercano, a su vez, produce un solo melocotón que pronto crece hasta el tamaño de una casa. Spiker y Esponje construyen una valla a su alrededor y ganan dinero vendiendo boletos para verlos a los turistas. James está encerrado en la casa y solo puede ver el melocotón a través de las rejas de la ventana de su dormitorio. Una vez que los turistas se han ido, se asigna a James a limpiar la basura y encuentra un túnel en el melocotón. Entra y se encuentra con Centípede, Miss Spider, Old Green Grasshopper, Air Tworm, Labiburg, Glowworm y Silkworm que se convierten en sus amigos. Al día siguiente, Centípede corta el tallo del melocotón, lo que hace que ruede y aplaste a las tías de James. Llega al mar y está rodeado de tiburones voraces. James usa a Miss Spider y Silkworm para hacer hilos, mientras que Air Tworm se usa como cebo y atrae a 502 gaviotas cerca del melocotón, después de lo cual los hilos se atan en sus cuellos. El melocotón se levanta del agua. Muy por encima de las nubes, el melocotón se encuentra con Cloud Men, que son retratados como responsables de fenómenos meteorológicos como tormentas de granizo y arco iris. El melocotón va a las nubes y se encuentra con los demonios de los hombres de las nubes. Centípede se burla de los Cloud Men, pero James puede evitar el altercado llevando el melocotón a una altitud menor. James se da cuenta de que el grupo ha llegado a la ciudad de Nueva York. El enorme melocotón aterriza en la aguja del Empire State Building. Al principio se confunde con una bomba, lo que provoca la llegada de policías y bomberos. Calmando a la multitud, James cuenta toda la historia y se hace amigo de muchos niños en Nueva York, y se comen el melocotón y James y sus amigos consiguen sus propios trabajos. Fin